Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' ver ya Que es pegadito en la pared Bote yo me pometeo 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 Gracias por ver el video.